Esta sección llega a ustedes gracias a RBO IPS, Laboratorio Clínico. Somos el Laboratorio de la Avenida. La piel es el órgano más grande del cuerpo humano. Se encarga de proteger al organismo de diferentes factores externos como las sustancias químicas, bacterias y la termorregulación del cuerpo. Cuando existe un crecimiento anómalo de células malignas en los tejidos cutáneos, se refleja con cambios en nuestra epidermis que estarían indicando la presencia de cáncer de piel. Las principales causas del cáncer de piel son, uno, la exposición solar y dos, la herencia familiar. Siempre hay que preguntarle a nuestros padres o familiares si tuvieron qué tipo de cáncer de piel y a qué edad lo presentaron. Si es antes de los 50 años, la herencia genética o la herencia pesa mucho y si es después de los 50 años, el daño es oral acumulado y la herencia genética van a sumarse para su peso, para mostrar la enfermedad. La prolongada exposición solar y la predisposición genética son las causas más frecuentes de esta enfermedad. Es necesario aprender a identificar los factores de riesgo y las señales de alerta a tener en cuenta para detectar el cáncer de piel. El factor de riesgo número uno es la exposición solar. La exposición solar desde niño, esa exposición solar que nosotros tenemos desde un niño que se ampolla en una playa o en una piscina, aumenta el riesgo de cáncer de piel, de melanoma y aumenta el riesgo de los diferentes tipos de cáncer de piel. El cambio de cualquier lesión en la piel, el cambio de color, de algo que aparentaba ser un lunar y cambio de color, de algo que aparentaba ser un lunar y cambio la forma, de una lesión que me empezó a sangrar de un momento a otro o de una úlcera que no cerró. Que nos dicen siempre, no, es que me pegué con una espinita de limón, que me lastimé, pero lleva un mes sin cerrar, lleva dos meses sin cerrar, consulten a su dermatólogo. De acuerdo con los profesionales de la salud, si presentamos varios lunares en nuestra piel, el riesgo de desarrollar la enfermedad es mucho más alto. El doctor Germán Castro nos explica por qué los índices aumentan ante la presencia de estos crecimientos cutáneos. Una persona que tenga en su cuerpo más de 30 a 40 lunares, en toda la extensión de su cuerpo, tiene un riesgo aumentado a sufrir cáncer de piel. Por eso debe consultar a su médico y a su dermatólogo en este caso para hacerle seguimiento a sus lunares por lo menos una vez al año. No siempre se tienen que quitar los lunares, solamente estudiarlos con lupas especiales que nosotros tenemos que llamamos dermatoscopios. Y tenemos técnicas para determinar si amerita o no amerita biopsia, si amerita o no amerita retiro. Proteger nuestra piel del sol a través del uso de protectores solares, el uso de ropa adecuada, mantener una alimentación balanceada acompañada de actividad física, así como también realizar revisiones periódicas de nuestra piel, son factores de prevención que se convertirán en nuestros mejores aliados para evitar la aparición de cáncer de piel. Esta sección llegó a ustedes gracias a RBO IPS Laboratorio Clínico. Somos el Laboratorio de la Avenida.